Capítulo 16 El Ateniense y el Espartano Mr. Mariette, Pity, Cain y Fermújica 25 FC están sobre el gigantesco pie de Enma Suárez, encogidos, y no se han dado cuenta de que hay alguien agarrado a la uña del dedo gordo de Enma Suárez, hasta que ahora oyen a esa persona pedir ayuda. Mr. Mariette dice, vamos, que esa voz me es muy familiar. Llegan corriendo a ayudarle, y Mr. Mariette corre a ayudarle a subir, ayudado por Pity, mientras su cara es de asombro, ya que acaba de salvar, o eso cree, a su hermano menor, Luke Ballestellan. Luke Ballestellan afirma, gracias hermano, y Pity, no sé, a mí me pareció que le llamabais así. Me alegro de verte de nuevo, Mr. Mariette, y es un placer conoceros a los demás. Todos le dan la mano a Luke Ballestellan, y un abrazo amistoso. Pero Mr. Mariette parece tener algo más que decir. Mr. Mariette pregunta, ¿dejaste de ver a Deat? ¿Qué fue de ti tras el viaje en el tiempo y aquel incidente en el que te introdujo encogido? Luke Ballestellan respondió, Al menos fui libre tras encargarme con mi diminuto tamaño de viajar a la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Además, en estos años he tenido ayuda de aliados que se han asegurado de mi supervivencia, aunque siempre están luchando. Son ellos. Señala a Opsprin, un espartano valiente y osado, bien musculado y preparado, combatiendo contra Sir Charlie Williams, un ateniense tan valiente y hábil como Opsprin, pero con un estilo de combate diferente. Ambos están sobre uno de los pies de Carval. Luke Ballestellan continúa, Aunque creo que tus amigos querrán saber lo que pasó hace dos años y medio. Resulta que Deat volvió tras matar hace tres años a sus padres para llevarse sus inventos y su enorme jaula de encogidos. Más grande casi que una pecera, aunque con una distribución del espacio muy retorcida. Dentro de ella, entre los quince compañeros de Deat encogidos que quedaban vivos, estaban Mr. Mariette y su hermano Luke Ballestellan. Luke Ballestellan era el infiltrado de Deat, el cual era prácticamente el único amigo de Deat con el que charlaba horas y horas. Pero Deat les llevó a su laboratorio, donde iba a crear una brecha temporal con otra época, y en una de las veces que se llevaba a Luke para charlar, le pidió lo imposible. Que estando encogidos se ocupara de dirigir una expedición de científicos de tamaño normal, y por si fuera poco, sería adentrándose en la guerra del Peloponeso. Al entrar en la batalla de atenienses contra espartanos, los científicos de tamaño normal murieron atravesados por lanzas espartanas y espadas atenienses, dejando solo a Luke Ballestellan, que en plena batalla ve a Oxpring y Sir Charlie Williams, yendo a por él mientras se pelean entre sí. Luke Ballestellan les pide, ayúdenme a sobrevivir. Luke Ballestellan sale corriendo hacia la fisura temporal mientras le persiguen tanto el ateniense como el espartano, produciéndose una brecha en el tiempo, y entran un montón de atenienses y espartanos, matando a los científicos. Los 15 encogidos, incluido Mr. Mariette, comen, aprovecharon para escapar. Y Luke Ballestellan viajó con el ateniense y el espartano durante más de dos años. Lo único que les unía era proteger a su pequeño amigo del futuro. Y aún así, se pasan el día combatiendo. Deat, mientras, usó el sigilo para no ser visto mientras daba caza y muerte a algunos griegos. Luke Ballestellan termina en el presente diciendo, Y ya sabéis que fue de mí desde entonces. Anteriormente, en Amenazas Inesperadas, no tenía sentido la aparición de Jimmy Hound con tamaño normal tras que era las alcantarillas encogido y gravemente herido mucho tiempo antes. Pero eso es porque no sabíais lo que pasó con Jimmy Hound en todo ese tiempo. Y que durante sus aventuras de supervivencia, se sentía fatal por todo el mal que ha causado. Creyendo que su sufrimiento es un castigo por sus terribles actos. Jimmy Hound encontró entre raros excrementos de alienígena un agrandador encogido que, tras usarlo en plena calle, tras sus aventuras como encogido, lo perdió. Pero al menos volver le ha servido para redimirse y vengarse de quien mató a toda su gente, el ya fallecido Charlie Williams. Lo malo es que Jimmy Hound no puede devolver las vidas que quitó en su locura por venganza. Por lo que los remordimientos persisten, no dejándole dormir por las noches. Flagrantz se siente culpable de los problemas que ha causado al grupo. Pepe Javier lo nota y desata Flagrantz de la chaqueta que le prestó Nolar y lo coloca en el suelo. Jimmy Hound pregunta a Nolar, ¿sabes por qué tenéis a un pequeño niño como líder? Nolar responde, sí, porque necesitamos que su inocencia nos guíe en la lucha contra el mal. De vez en cuando pasaba alguna nave alienígena, pero al transformarse Quitos y Damián se subían a ellas para destrozarlas entre los dos de forma brutal. Estrellando en segundos una nave para saltar de ella antes de que explote al chocar contra el suelo a una instancia prudencial de sus compañeros. Pepe Javier dice, Nolar, prepárate para usar el agrandador encogido. Depende de Flagrantz si lo usas o no. Nolar responde mientras se encoge y agarra el agrandador. Está hecho Pepe Javier. Pepe Javier pregunta, Flagrantz, ¿juras que a partir de ahora no harás nada contra nosotros y no intentarás unirte al enemigo nunca? Flagrantz afirma, lo juro y además juro que estaré con vosotros y os ayudaré en todo lo que pueda, luchando con vosotros en este conflicto. Pepe Javier anuncia, ahora Flagrantz ya es uno de los nuestros. Nolar dispara contra Flagrantz, el agrandador, y crecen a su estatura normal los dos a la vez. Continuará. Y bueno, ya sabéis que si por un casual quisierais apuntaros en plan últimas incorporaciones de la serie, por cualquier sitio por el que me llegue, pueden ser en los comentarios de esto, en el tema de 3D Juegos, lo que os dé la gana. Y bueno, pues nada, espero que os esté gustando la serie. Por lo menos que os guste tanto como a mí me gusta estar haciéndola. Y espero que os haya gustado la serie y espero no tardarme mucho con los siguientes capítulos. Así que nada, solo puedo decir que ¡CONTINUARÁ!